Punta, punta Aide por diablo, mi corazón de piedra Tú vas a ser la causa de que yo me muera Tú vas a ser la causa ¡Oye ese cachismo, mami! Arrolla, vence, arrolla ¡Oye eso, bielca! ¡Bachimo, carajo! ¡Alecí! ¡Es una cosa! ¡Ay, pero qué sonido! ¡Lo amo! ¡Wilson Colón! ¡Oye que cachismo, Wilson! ¡Y no bebe, no bebe! ¡Tú bebe, tú bebe! ¡Que sí, tú bebe! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Hola! ¡Hmm! Ahora sí, señores, ahora sí, señores, ahora sí Se van los tipos Cyclas Hueso Colón, dime Goodbye Señores, nosotros queríamos seguir pero la administración después nos meten presos Pero enciende esa vaina, dale, vamos a terminar el sentido, enciende, dale Vamos a ver si todavía hay ánimo Retocamos otro si hay ánimo No, no hay tiempo para más Que esto termine arriba, arriba Yo quiero que todo el mundo ponga la mano así La mano adelante Todo el mundo, la mano adelante Todo el que está vivo con la mano así, 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 así Y todo el mundo le dice a los tipos Bye bye, 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 bye bye El que tenga señorita lo juntamos martín de mañana El Se murió Se escondió Llegó Ay carajo ¡Dúselo, chavo! ¡Dúselo, chavo! ¡Toma, chavitín! ¡Dúselo, chavo! ¡Dúselo, chavo! ¡Dúselo, chavo!